¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y hoy vamos a hablar de que hay alguien muy desesperado, hay miedo, ¿a qué? ¿a que Xbox en las próximas horas diga Activision, somos lo mismo, te compro? Se confirme la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿vale? Y esto ha tenido consecuencias. Y tú dirás, ¿de dónde viene entonces esta historia de que va a ser comprada ya de ya? No lo sé. Pero lo que sí sé es la consecuencia y la consecuencia explica eso. Y esto es una locura, ¿vale? Es una locura. Muy bien, ¿qué pasa si te digo que la FTC de Estados Unidos ha dicho que va a interponer una denuncia para... bueno, una denuncia para entendernos. Va a interponer un bloqueo de ultimísima hora para bloquear la compra que ellos creen que es inminente para evitarla y por lo menos esperar un poco. Tema número uno. Se va a producir un juicio. Tema número dos. Es Jacqueline, que por si no la conoces es la misma que desestimó el caso de Sony contra Xbox y el caso de los gamers que se quejaban del monopolio por la compra de Activision por parte de Microsoft. Y en definitiva es una piba a la cual se ha llegado en varias ocasiones para dilapidar la compra de Activision y en las dos ocasiones la muchachota ha dicho que Microsoft está en su derecho, está haciendo algo legal y puede hacerlo. Con lo cual ha desestimado dos casos en contra de la historia de Activision y ahora por tercera vez vamos a ello, pero en este caso quien pone ese problema, esa duda es la FTC, ¿vale? Que es el organismo de regulación de compras y todo esto a nivel de Estados Unidos, ¿vale? La CMA de Reino Unido, pero en Estados Unidos, ¿vale? Con lo cual, nada, ese es el planteamiento, esa es la movida, esa es la historia. Muy bien, ¿cómo se lo ha tomado Microsoft? ¿Qué han dicho? Están preocupados, están lloriqueando ahora porque, oh Dios, han interpuesto un juicio. No, de hecho, de hecho dan palmas, bro. Es que yo no entiendo nada, de verdad, no entiendo nada porque no soy abogado, pero bueno, está. Tenemos a Brad Smith, ¿vale? Jefaso de Microsoft que dice lo siguiente, traducido del Spanglish, del Twitter. Perfil verificado, asociado a Xbox, por supuesto Microsoft y todo, ¿vale? La acción de hoy de la FTC para presentar una demanda, en nuestro caso de Activision, en un tribunal federal del norte de California, ojo, debería acelerar el proceso de toma de decisiones. Esto beneficia a todos. Siempre preferimos caminos constructivos y amistosos con los gobiernos, pero confiamos en nuestro caso y estamos ansiosos por presentarlo. Amigos, Microsoft a nivel legal y a nivel todo, ¿vale? Están muy contentos con la decisión de la FTC de presentar una demanda acorde a este caso, porque según Microsoft, como estás leyendo, creen que tienen el caso bien cogido por los huevetes y están completamente seguros de que no tienen nada que ocultar ni nada que perder, porque lo que sí que tienen es mucho que presentar. Porque tienen los papeles, tienen los documentos, tienen los acuerdos, tienen todo, tienen a 40 países que han dicho que sí a la compra. El único que se ha quejado es la CMA y basado en unos datos erróneos del juego en la nube, con lo cual la FTC, ¿qué cojones va a hacer? Si todo el mundo, incluyendo Europa entera, te está diciendo que adelante con la compra, FTC, deja de hacer el ridículo, deja de dar por culo. En serio, de verdad, dejar a las empresas hacer sus mierdas siempre que sean legales. Que yo veo bien que se interpongan batallitas de estas para rebuscar y buscar la pega, el fallo y demás. Pero coño, si ya todo el mundo te está diciendo que es legal, deja de molestar, porque esto ya no es investigar un caso que yo creo importa. No, esto es molestar, ¿vale? Es molestar. Y cuando molestas, haces todo mal, todo mal. Y luego vas a juicio y te comes un pito, que es lo que se va a comer la FTC, ¿vale? Dicho por el propio Microsoft, que yo ni soy abogado, ni soy arquitecto en logística legal de los Estados Unidos, ¿vale? Lo dice Brad Smith. Continuamos con el meme. ¿Por qué? Porque, amigos, a ver, por si fuera poco, tú dirás, a ver, ¿de dónde vienen los rumores de que la compra prácticamente se va a hacer y tal? Yo me atrevería a decir que esto es el principal motivo por el cual la FTC se ha vuelto un poquito loca en las últimas horas, ¿vale? Han visto el evento del Showcase de Xbox. Han visto el poderío que tienen con Fable. El poderío que tienen con Starfield. La historia del Hellblade 2. Han visto el juego de Abowit, ¿vale? Han visto muchas cositas. Y la FTC tiene miedo de que además ahora Microsoft tenga Call of Duty, tenga Crash Bandicoot, tenga Spiro, tenga Tony Hawk, tenga toda la saga en sí de Call of Duty. Que no es solamente el Call of Duty del año, no. Son los Call of Duty viejos, que siguen vendiendo un huevo para jugar a los zombies y cosas por el estilo. Y que, por supuesto, tenga WoW, tenga Overwatch y tenga Chicha, ¿vale? Y el motivo principal yo creo que ha sido este que estás viendo. Seguramente tú no estás reconociendo el fallo. Estás viendo al Tito Phil, Phil Spencer, con una sudadera verde, rollo X-Boy, con una camiseta friki, ¿no? De un videojuego y tal, ¿vale? Ese Xen, con H, Xen o como se quiera llamar, es un juego, digamos que exclusivo de Activision, un juego antiguo, un juego de culto, ¿vale? Es un título que no debería de aparecer en el evento de Xbox, puesto que Activision no es de Xbox por ahora. Pero tú dirás, bueno, está, Phil Spencer es muy friki, lleva un juego ahí en el pecho, antiguo, de su niñez, de su juventud, lo que sea, ¿vale? Ok, te lo compro, puedes llevarlo. Pero no es el día en un evento de Xbox, pero es que, claro, si tú aquí unes que Xbox tiene una cosa que se llama Game Pass, un servicio en el cual suelen salir juegos que, entre otras cosas, son muy buenos, pero algunos también son muy clásicos, en el sentido de que son típicos juegazos de hace 10 años que todo el mundo quiere jugar, o de hace 15 o de hace 20, remasterizado del Xbox 360, lo que sea. El caso, esto es una pista de que Phil Spencer ya va considerando a Activision como de su propiedad y se cree que puede llevar una camiseta de un videojuego de Activision dentro de un evento de Xbox porque Activision ya prácticamente es Xbox. Y no es coña, ¿vale? No es coña. Te podrá parecer una paranoia, pero no es coña. La FTC ha visto esto y ha dicho, hostia, hostia, que el peluca este lo mismo sale mañana en el Xbox Showcase Extended, que ha sido hoy, por cierto, diciendo que Activision ya está dentro del Game Pass, ¿sabes? Con lo cual, nada, ahí en calentón de última hora, pues entiendo que tendrá más información a nivel interno, que Activision habrá mandado algún tipo de correo electrónico a alguien y ese alguien se lo ha comentado a la FTC o algo. Quién sabe cuál es la jugada exacta, pero la FTC se ha dado prisa después del evento, ha sido prácticamente instantáneo, lanzar la demanda y ir a juicio. Tema importante, tema importante. Acuerdo a Activision Blizzard. Vale, realidad real. La realidad real es que tenemos a Brad Smith diciendo que el tema este es bueno porque el juicio se va a celebrar precisamente mañana, que es mañana el día 14. Hoy es 13, sí, el día 14 se va a hacer... Sí, el problema es que hoy es martes, ¿no? Y yo tengo entendido que lo van a hacer el jueves, que sería el 15. No lo tengo muy claro, pero entre hoy y mañana tendremos la fecha exacta. Yo diría que es el día 14, pero es que me suena que es el jueves, no el miércoles, ¿vale? El caso, entre mañana y pasado vamos a tener el juicio, vamos a poner las cartas sobre la mesa y ha habido un mensaje interno por parte de Bobby Kotick, que es el dueño CEO, por así decirlo, de Activision y ha dicho lo siguiente a sus trabajadores. Un correo interno, ¿vale? Tú imagínate que estás ahí de chill, trabajando en tu oficina, en tu casa, teletrabajando, lo que sea, y tu jefe te dice una cosa, ¿vale? Que es la que te voy a decir ahora. Chavales, que sepáis que lo que ha sucedido con la FTC no os debe preocupar. No se va a cancelar la compra. Todo lo contrario. Va a permitir que el proceso sea mucho, mucho más rápido. Porque vamos a ir a juicio. Y en el juicio ya la FTC va a quedar en ridículo. Y si un juez indica que la FTC no tiene razón para tener que interponer una demanda y que no tiene sentido ninguno y que pierden, por consecuente, la demanda, la FTC ya prácticamente no podría negarse a decir no apruebo la compra. Porque ya hay un juez en un juicio en el norte de California que ha dicho que esa compra es posible y que es correcta y que todo lo que tú estás argumentando no sirve de nada porque es incorrecto. ¿Vale? Con lo cual, Microsoft 1, FTC 0. Si se diese el caso. Que Bobby Kotick está completamente convencido de ello. Pero por si no fuese suficiente el CEO de Activision, tienes al muchachote Brad Smith de Microsoft diciendo exactamente lo mismo. Que todo esto va a acelerar el proceso de la compra y que por supuesto van a ganar el juicio y la demanda se va a desestimar. Y además, como dato interesante que te he dicho al principio, Jacqueline es la misma jueza que desestimó la misma demanda prácticamente por los mismos motivos de los gamers estos que había. Fue una demanda bastante curiosa porque era gente anónima de redes sociales que interpusieron una demanda para evitar la compra de Activision. La jueza lo desestimó. También desestimó el tema este de la denuncia de Sony diciendo más o menos lo mismo, que no podían comprar eso por el tema de Monopolio. Y tiene pinta de que la FTC va a perder igualmente. Ahora, ellos saben que iban a perder. ¿Han hecho esto precisamente para que la compra se agilice y sea más rápida? No lo sé, pero van a hacer el ridículo. Y mañana o pasado lo sabremos. ¿Vale? Hasta mañana. Un abrazo fuerte. Suscríbete, amigo. ¡Viva los videojuegos!